Declamación del negro primero por parte de la niña Yanimar José Duarte Farías. Buenas tardes, tengan todos los presentes. Mi nombre es Yanimar José Duarte Farías. Y hoy les traigo para todos ustedes una declamación que lleva por título como siempre de primero. Voy a hacer el relato de un valiente guerrero nacido una noche oscura sin luz de luna y luceros. Se desconoce su infancia, de qué forma fue creciendo. Seguro sus travesuras en el tiempo se perdieron. Imagino que se crió en la faena del llanero a lo mejor torió y colió, eso no lo sabemos. Ginete en lanzador, campesino, conuquero, tal vez se enamoró romántico serenatero. Cruzaría los mil caminos en verano, en invierno, la resolana en el llano, montaría potro en pelo. ¿Quién nos los puede contar? Mis queridos compañeros, habrá que ir al pasado para saber el comienzo. Fue un soldado realista, se tiene conocimiento. Él dijo que por codicia confesó en tono ingenuo al general Simón Bolívar el día en que se conocieron, pasando al bando patriota por lo que sus ojos vieron. Fueron crímenes atroces, de huellos y más de huellos. El saqueo, el pillaje, son cosas que no tolero. La corona española, que se vaya al infierno. No quiero la esclavitud, libertad es lo que quiero. Ahora estoy con los míos y la ventaja que tengo es que soy nacido aquí. Conozco bien el terreno. Quien se ponga en mi camino, con mi lanza me lo llevo. Porque mi patria querida, con mi vida la defiendo. 150 hombres, 150 lanceros, cruzaron el río Arauca a las queceras del medio. Con el grito, vuelvan caras, derrotaron al imperio de las huestes españolas y allí mismo se rindieron. Campo de Carabobo, esperanza de mi pueblo. Prestos a la batalla, bajo un límpido cielo. Toquen a retirada, esparcidos en el suelo. Han quedado para siempre aquellos inertes cuerpos. Pedro Camejo, señores, como siempre de primero, en el fracorre de la batalla. Sale un jinete corriendo, lo increpa el general Paez. ¿Por qué tú sales huyendo? Regresa, negro cobarde, vuelve a increparlo de nuevo. Con la sangre a borbotones, sale el negro al encuentro, exclamando. General, ¿sabe lo que está diciendo? ¿Acaso usted no ve estas heridas que tengo? Mire, voy a despedirme, general, porque estoy muerto. Aplausos. Y en parte de estas actividades culturales que se realizan a propósito de homenaje a este gran teniente Pedro Camejo, que ya se encuentra al lado de su general Simón Bolívar, una deuda histórica que tenía nuestro país precisamente con la historia venezolana. A esta hora el jefe de Estado venezolano conversa precisamente con esta pequeña que hizo una interpretación en honor al teniente Pedro Camejo. Continuamos hablando de historia y es que Bolívar llegó a San Juan de Payara durante el desarrollo de la campaña del centro. Y yo le quiero pedir un favor, mi escuela, yo quiero mucho mi escuela y ahorita mi escuela no tiene techo, los baños están sucios. Y necesito que yo como ahorita voy a salir de esa escuela, quiero verla crecer, quiero verla con esos techos arreglados, quiero que el agua llegue, que los niños puedan ir. Esa es un favor. Está con eso, te felicito por estar pendiente de tus compañeros de estudio de tu escuela. Gracias. Eso va a ser de inmediato, tú vas a ver. Gracias. 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 Gracias.